El Centro de Desarrollo Infantil Melania Morales fue el escenario de la octava entrega de utilidades que realiza la Lotería Nacional, la que se llevó a cabo en conmemoración al 42 aniversario de la culminación de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Cada una de estas instituciones han recibido en lo que va del año de Lotería Nacional ya 90 millones de córdobas cada una, es decir, ya les hemos entregado 281 millones de córdobas, pero todavía no hemos completado la meta del año, la meta de este año son 272 millones de córdobas, entonces nosotros, a ustedes que nos están viendo, a ustedes que nos están oyendo, les decimos, sigan jugando la lotería. Lotería Nacional efectuó la entrega de 22 millones 500 mil córdobas al Instituto Nacional de Deporte y al Ministerio de Mi Familia, Adolescencia y Niñez, esto como parte de los programas que promueve el gobierno de Nicaragua. Es un esfuerzo grande que sigue haciendo nuestro pueblo, porque esta recaudación de este fondo es hermoso, porque es la voluntad del pueblo que tiene de comprar la lotería, sabiendo que las utilidades que van, van a ser distribuidas en los niños y niñas de todo el país. Gracias a Lotería Nacional, gracias a nuestro buen gobierno por seguir apoyando, e insto a todo el pueblo de Nicaragua que sigan comprando la Lotería Nacional para seguir teniendo estos grandes resultados, grandes victorias que nos están dando tanto orgullo a todos nosotros los nicaragüenses. Asimismo, durante la actividad, el gerente de Lotería Nacional dio a conocer que por segunda semana consecutiva, el sorteo extraordinario número 2095 cayó en Bluefields, siendo beneficiado con un total de 10 millones de córdobas, el número de billete 550-74. Quiero aprovechar los medios para mandar un saludo, un gran abrazo a la población de Bluefields, donde cayó el premio mayor del sorteo del día de ayer de la Lotería, que fue nuestro sorteo en 2095 y que cayó enterito en Bluefields. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.